¡Hola, Roxy! ¡Hola, Matute! ¡Qué feliz y increíble que estás hoy! ¡Lunque, verano! ¡Lunque, me encanta! ¡Mirá lo que es! ¡Mirá! 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 ¡Muy de verano! ¡Me gusta! ¡Muchas gracias! ¡Me gusta como el día de hoy! ¡Me encanta! ¡16 en Escobar, Sarata y Campana! ¡Igual que José Sepá! ¡15 en Pilar! ¡17 en Tigre! ¡17 en Vicente López, Olivos, San Isildo, Casuso, Bécar Martínez! ¡Y San Fernando! ¡La máxima para hoy! ¡Entre 28 y 29! ¡Verano! ¡Sí! ¡Estalló el verano! ¡Un poco! ¡Bueno! ¡Un poco! Espero que no te haya lo corte de luz, por favor. ¡Vamos para el oeste! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Por favor, cortes de luz! ¡Luján, Mercedes, 15! ¡Morini, Gerard, Rodríguez, lo mismo! ¡Y tu señor Castelar! ¡Bérrelo, Pornado! ¡Padua, mi querido amigo Manolo, con 16 grados! ¡San Miguel del Palomar, Ramo Mejía, Caseros! ¡Y sumamos a San Martín! ¡Con 16 grados, queridos temas! ¡Y cielo algo! ¡Vamos para el sur! ¡Vamos, me voy a bailar, Roxy! ¡Me encanta! ¡San Vicente, Lobo Cañuelas, 15, 16, 16! ¡Qué razón para que me ame! ¡Fegasini, Tristan Suárez, Canis, Montegrani! ¡Y por qué no! ¡El Caguel y La Unión, con 16 grados! ¡Filmes, Berazategui, Franco Varejo! ¡Sí! ¡Saneda, Ranel, Agberizo, Ensenada, Punta Lara! ¡Tienen 17, mientras que adrogué! ¡Bursaco! ¡Bien! ¡Gernica, Cleo, Mármolo, Gianni, Clay, Polé, 16! ¡Y cielo algo nublado! ¡Digo, Temperley! ¡Digo, Manfiel! ¡Depa! ¡Lomas de Zamora! ¡Depa de Escalada! ¡Depa! ¡Lavallón! ¡Sí! ¡Turdera! ¡Luis Guillón! ¡Sumamos a Lanús, con 16 grados y cielo algo nublado! ¡Y la recorrida termina en la placa capital de la provincia de Buenos Aires! ¡15 grados! ¡Sí! ¡Cielo algo nublado! Bueno, es martes. ¡Sí! Y el martes es al aire libre y tortilla de papa. ¡Tortilla de papa! ¡Nos toca a tortear! ¡Tenemos un menú! ¡Los martes, sí! ¡Como lo del comedor del colegio! ¡Claro! ¡No!